La espectacular modelo brasileña Giselle Bonch acaparó la atención de periodistas y el público durante su visita a Río de Janeiro, en donde plantó un árbol con el objetivo de promover el Día Mundial del Medio Ambiente. La ciudad carioca será este mes sede de la Conferencia de la ONU sobre Desarrollo Sostenible Río Más 20. Bonch, en medio de su alegría, sembró un ejemplar de Zapucaya, el primero de 50.000 árboles. Durante su presencia, junto con la ministra de Medio Ambiente, Isabela Teixeira, en el Green Nation Fest, que se celebra en Río de Janeiro desde la semana pasada. La modelo y embajadora de Buena Voluntad de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente recorrió vestida con ropa deportiva la exposición que reúne cine, educación, deporte y moda con sostenibilidad medioambiental. Durante el encuentro, Bonch se refirió al cuidado del medioambiente, en una rueda de prensa en la que también estaban estudiantes, al asegurar, ustedes son la próxima generación y necesitan saber que es preciso preservar la naturaleza. Teixeira celebró el compromiso de Bonch con la conservación de la naturaleza y dijo que la modelo tiene un blog sobre el desarrollo sostenible y llama al ministerio preguntando sobre deforestación.